Vamos a hablar de un tema relacionado a nube de puntos. Soy Simón Noyola. Existen dos vertientes. Una, archivos LiDAR y otros archivos a través de drones. Vamos a utilizar la versión 2018 de Civil 3D. ¿Cómo se generaría una superficie a través de la nube de puntos? Bien, el flujo sería lo siguiente. Crear un archivo RCS y RCP dentro de Recap, Autodesk Recap. Luego, generar un filtro o tratar de hacer un filtro de los puntos del terreno, dejando por fuera la parte de los árboles o vegetación para crear la superficie. Ahora, los archivos LAS obtenidos de los drones presentan algunos inconvenientes dentro de Autocad Civil 3D. Esos inconvenientes o desventajas es de que los puntos no son clasificados, se requiere edición adicional, la interpolación a la superficie no es correcta, Civil 3D recibe un máximo de 25 millones de puntos por archivo, y el tiempo para crear la superficie dentro de Civil 3D es excesivo. Aquí ustedes pueden observar en las opciones de Civil 3D, que tengo el máximo número de puntos que son 25 millones. Esto genera otra desventaja, el tamaño del archivo es muy amplio, es mayor el tamaño del archivo, lo cual genera un archivo adicional, como un temporal, para apoyarse en este proceso. También se requiere que se hagan en mosaicos o tiles, para poder procesar la cantidad de archivos y generar la superficie final. Ok, los archivos LIDAR vienen clasificados. Vienen clasificados, esto es más manejable, en el sentido de que se puede utilizar directamente en Civil 3D. Claro, también es importante comentar que RECAP generaría el RCS. Otro de los temas que presentan estos archivos, tienen ventajas de que son datos clasificados, no requiere edición adicional y la interpolación es correcta. Ahora, existe otro producto que se llama Autodesk InfraWorks 360. Este toma los datos de los drones convertidos a través también de RECAP, para procesar y generar la superficie. Ok, aquí ustedes pueden observar unas imágenes dentro de Autodesk InfraWorks, donde se presenta o se tiene el sitio de trabajo, las coordenadas correctas y mezclando la nube de puntos dentro de este archivo. ¿Cuál sería el proceso en InfraWorks? Es importar el RCS, generar la clasificación de los puntos del terreno para crear superficie, luego importar esos datos en Civil 3D para proceder a hacer el análisis. Veamos, voy a empezar por Civil 3D. Aquí tengo Civil 3D, voy a generar un archivo nuevo. Este archivo nuevo, voy a utilizar un sistema imperial para este archivo. Voy a seleccionar el template imperial. Listo. Ahora, voy a guardar este archivo. Vamos a guardarlo. Voy a guardarlo dentro de un directorio, que me permita hacer este análisis. Aquí tengo este directorio, voy a guardarlo en esa parte. Voy a colocarle como dato, USA, TX, guión, esto lo voy a utilizar para colocar las nueve puntos y tener el área de trabajo. Esto va a utilizar el sistema de coordenadas de Texas Central. Listo. Voy a guardar este archivo. Ahora, voy a asignarle el sistema de coordenadas a mi archivo. El sistema de coordenadas, vamos a seleccionar de este lado. Voy a localizar Texas. Aquí tengo la categoría. Ahora, voy a utilizar NAT83 State Plane Central Zones USA Foot. Lo asignamos y OK. Ahora, voy a insertar la nueve puntos que fue descargada o convertida a través de Recap. Voy a localizar este archivo. Aquí tengo el archivo del drone. Voy a cambiar la extensión. Aquí tengo este archivo. El archivo mide 1.5 GB. Aceptamos. Vamos a colocarlo en la posición correcta. Aquí tengo este ambiente. Voy a generar un rectángulo donde englobe todos los puntos. Una vez hecho esto, voy a salvar el archivo y voy a exportar. Voy a hacer una exportación Map Export. Voy a generar los límites a través de un shape. Este shape lo voy a guardar de este lado. Voy a guardarlo dentro de Drones. Aquí voy a generar el archivo USA.TX.Location. Location. OK. Seleccionamos polígono. Manualmente. Vamos a seleccionar nuestra entidad. Esta entidad la voy a seleccionar. Entramos a Opciones y que lo trate como un polígono. Bueno, salvamos. Listo. Ya tengo la ubicación del proyecto para usarlo en InfraWorks. A su vez, si ustedes quieren llevarse la imagen, también pueden ubicar esta imagen. La imagen la puedo traer a través de Geolocation. Geolocation. Encendemos nuestro mapa aéreo. Aceptamos el acceso a esta información. Aquí debería colocar el mapa donde pertenece el proyecto. Vamos a esperar a que termine de hacer esta ubicación. Aquí ustedes observan que tengo nuestra fotografía o la imagen. Vamos a capturar la vista. Aquí voy a capturar el Viewport. Listo. Ya podríamos apagar el mapa aéreo. Me quedé únicamente con esta información. OK. Ahora. Dentro de InfraWorks. Vamos a generar un modelo. Voy a usar Model Builder. Voy a ubicar la zona del proyecto. Eso también me trae la topografía. Es importante también comentarlo. Aquí tiene los datos Survey. Voy a irme hacia la importación de la zona de trabajo. Voy a utilizar el folder que tengo donde guardé la ubicación. Traigo el archivo PRJ y el archivo SHP. Lo traigo. Listo. Esto me llevaría a la zona de trabajo. Aquí ustedes pueden observar nuestro límite de trabajo. Voy a guardar estos datos dentro del directorio Default. Aquí tengo Default. Listo. Vamos a colocarle USA TX. Vamos a crear el modelo. Creamos el modelo. Cerramos esta caja de diálogo. Y cerramos este otro elemento. En cuanto esté disponible el modelo. Aquí aparecería dentro de nuestro explorador de Infraworks. O también les envía un correo electrónico indicando que ya está listo la información. Voy a abrir mi correo electrónico. Una vez que el modelo está listo. Aquí tengo el correo electrónico. Me regreso hacia Infraworks. Vamos a localizar el nombre del proyecto. Aquí voy a localizar el proyecto que está USA TX. Vamos a abrir esta información. Una vez que ya descargue el modelo. Vamos a poder observar que tengo la ortofoto. Tenemos la topografía o el survey dentro de este modelo. Aquí vamos a traernos nuestra información o la nube de puntos. Bien. Lo primero que vamos a hacer es colocarlo en planta. Voy a colocarlo en planta. Vamos a girar esos elementos. Ok. Voy a asignarle el sistema de coordenadas a este elemento. Entro a las herramientas. Aquí tenemos el modelo. Model Properties. En Model Properties tengo latitud y longitud. Voy a asignarle un sistema de coordenadas. Va a ser TX83CF. Listo. Vamos a aceptarlo. También las unidades. Las unidades de este proyecto. Voy a cambiarlo. Voy a cambiarlo. Aquí dentro de las herramientas. Entramos a Application Options. Aquí tengo las unidades de configuración. Vamos a utilizar que sea sistema imperial. O sea, en pies. Vamos a hacer un clic en OK. Aquí tengo estos elementos. Bien. Ahora voy a generar una propuesta dentro de Agregar Propuestas. Esta va a ser la propuesta 01. Listo. Bien. Con esos datos voy a entrar al icono naranja. Entramos al Data Source. Aquí en el Data Source vamos a traernos los datos de la nube de puntos. Aquí tengo Point Cloud. Localizamos nuestro directorio. El directorio donde tengo los datos están aquí de este lado. Voy a traerme esta información. Vamos a abrir, doble clic para configurar las coordenadas. Aquí tengo TX83CF. Damos un clic en Close and Refresh. Listo. Aquí vamos a observar la información de la nube de puntos. Esta es la nube de puntos dentro de InfraWorks. Dentro del mismo Data Source, observamos que tengo Point Cloud Terrain. Damos un clic. Vamos a generar la optimización del terreno. Voy a desactivar las características verticales. El Vertical Feature está apagado. Puedo sobreescribir la nube de puntos y luego exportar también la base de datos ya clasificada. Aquí voy a buscar que únicamente procese los puntos del terreno. Aquí dice Only Ground Points. Seleccionamos esta opción. ¿Dónde lo voy a guardar? Voy a guardarlo dentro del directorio donde tengo los datos de los drones. Aquí voy a seleccionar ese elemento. Start Processing. Aquí empieza a procesar la nube de puntos que contiene esto en la máquina local. Vamos a guardar esto como un duplicado. Vamos a continuar. Aquí voy a ubicarlo dentro del directorio donde tenemos el proyecto. Aquí tengo el proyecto. Voy a utilizarlo aquí como lo ve en pantalla. Listo. Voy a colocarle como 01 el nombre. Hago un duplicado. Y esto llevármelo hacia Civil 3D. Esa sería la situación. Voy a cerrar el proyecto para que lo pueda importar dentro de Civil 3D las curvas de nivel. Bien. Entonces voy a salirme de la aplicación. Me regreso a Civil 3D. Dentro de Civil 3D vamos a traernos los objetos de InfraWorks. Localizo el archivo. Aquí lo tengo en pantalla. Es el SQLite. Localizamos el sistema de coordenadas que esté correcto. Vamos a refinar la inserción de datos. Refine Selection Sets. De la lista voy a dejar solamente habilitado Existing Ground. Lo demás voy a desactivarlo. Esto lo voy a desactivar. Listo. Abrimos el modelo. Esto debe traer consigo la superficie. Vamos a verificar la información. Voy a acercarme a esta zona de trabajo. Aquí tenemos la imagen. Aquí ustedes pueden observar las curvas de nivel de nuestro proyecto. Esto lo voy a aislar. Voy a visualizarlo desde otro ángulo. Ok. Aquí ustedes pueden verificar las curvas. Está mezclado con el otro elemento. Voy a generar, seleccionarlo. Select. Vamos a aislarlo. Listo. Ahora voy a hacer un análisis. Aquí en Surface Properties localizamos Information. Le cambio hacia Elevation Banding o Elevation Banding. Analizamos la información. Aquí tengo las elevaciones mínimo y máximo. Así mismo puedo seleccionar, por ejemplo, Slope Analysis. De la misma manera, voy a cambiarle aquí las propiedades. Puedo seleccionar Slope Banding, Analysis, Slopes. Agregamos. Aquí vean ustedes el cambio de estilos en la superficie. Y esto ya nos ayuda a generar el proyecto. Bien, entonces, estamos recorriendo este workflow. Vieron que importé el RSS, generé el terreno, creé la superficie, importé el Civil 3D, etc. En la caja de diálogo aparecían varios elementos cuando clasificamos por terrenos. O si tengo otros datos, como son Curves, serían Linear Features, o elementos como son Trees o Árboles, Luminarias, etc. Ese sería el proceso. Bien, espero que me haya dado a entender con este flujo. No utilice el Civil 3D para la importación de puntos, debido a que el tiempo es muy excesivo cuando genera la superficie a través del Point Clouds dentro del Civil 3D. Listo. Take care. Gracias por ver el video. Y, por favor,insalos. Si, por favor,insalos habrán sido demostrado el fight y o ganaderamente el trigo. Gracias.